Muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Y bueno, os traigo un vídeo diferente, os traigo un gameplay en botteleg o como se pronuncia en mapa Un gameplay con la ACR, pero bueno, como siempre digo, no os vengo a hablaros sobre el gameplay Simplemente para que tengáis una pequeña traducción Vengo a hablaros sobre diferentes aspectos que están surgiendo en mi canal últimamente Antes que nada, quería darle las gracias a toda la gente que ha participado en el concurso de edición Porque ha habido montajes que son increíbles, como ya los veréis cuando los suba Pero ha habido otros montajes que no han estado muy bien Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis participado, lo que importa es la intención Si vuestro montaje ha sido uno de los tres elegidos, pues os habréis enviado un mensaje privado a Youtube Diciendo, bueno, pues vuestro montaje ha sido uno de los elegidos, súbelo a Mediunload Uy, a Mediunload, vale, buena esa A Mediafire, a RapidShare o a alguno de estos sitios para poderme descargarme sin que pierda calidad el montaje Si no habéis recibido ese mensaje es que vuestro montaje no ha sido el elegido Y bueno, muchas gracias por haber participado Eso por un lado, más cositas Quería comentaros lo de la serie de Halo, vale, porque A ver, a mí los vídeos de Halo, pues Me tardan en renderizar más o menos 4 horas Y me tardan en subir entre 3 y 4 o 5 horas, más o menos O sea, si lo sumamos y hacemos la media, más o menos 8 horas por vídeo de Halo, vale Luego que no está teniendo el suficiente afecto como yo me gustaría que tuviera Pero bueno, simplemente os lo digo de datos Yo voy a seguir con la serie de Halo, que lo ven 400 personas Pues mira, 400 personas que se lo pasan bien viendo Halo Pero yo el juego me lo voy a seguir pasando Tenga más repros, tenga menos repros en el juego Yo me lo voy a pasar entero, porque ya que estamos en mitad No voy a dejar el Warthru a mitad No sé, lo veo un poco tontería haber empezado y dejarlo a mitad Simplemente, no me estoy quejando Simplemente lo estoy diciendo que es un dato Que a mí me tarda un vídeo en subirse Un vídeo de Halo me tarda 8 horas O sea que, entre que lo grabo, renderizarse y subirlo 8 horas No sé, os lo dejo para que sepáis el dato Porque también mi conexión es una mierda Y mi ordenador es una patata O sea que, que bueno Más cositas, hablando de conexiones de internet Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo el sábado en mi TweetCamp Muchísimas gracias, de verdad O sea, yo me lo pasé genial, perfectamente Y a los que no, pues bueno En la TweetCamp, si quería estar pendiente siempre de todas las novedades Las actividades o cualquier tontería que pongo por Twitter Pues seguirme, que ahí es donde vaya a tener siempre las novedades del canal Y había pensado en hacer también un directo desde YouTube ¿Vale? Yo tengo la posibilidad de hacer un directo desde YouTube Tengo ya la opción esa Pero bueno, aquí me como la Bonesing Betty esa, como se llame El SMI creo que se llamaba El caso Que había pensado eso, en hacer un live streaming desde el canal de YouTube Desde aquí donde lo estáis viendo vosotros Lo que pasa es que tengo una conexión TweetCMundista, digamos O sea, tengo 0,7 de subida Y no me da No me da Para hacer un live streaming jugando No me da O sea, que en tal caso sería hacer un live streaming con mi cara ¿Vale? Lo que sea, un pregunta y respuesta O... O algo así No sé O simplemente pasar un ratito que os familiaricéis más conmigo No sé, como vosotros me digáis Y tenía pensado porque Bueno Hoy es lunes para mucha gente Bueno, para casi toda España está currando Pero bueno, aquí en Andalucía es puente Así que, bueno También había pensado en hacer los domingos Porque como los domingos estamos así todos un poco así más apagados Porque, joder, mañana es lunes Empieza... Empieza hoy otra vez la semana Me cago en Dios, maricones, todo Pues había pensado en hacer una serie de Todos los domingos un pregunta y respuesta Yo que sé, 15 o 20 minutos de vídeo Porque, no sé Los domingos todos estamos perros Todos estamos muy perros los domingos Entonces podéis hacer un vídeo así un poco más diferente Para que os familiaricéis más conmigo Si queréis preguntarme algo o lo que sea No lo sé Vosotros decidís Yo simplemente os doy las opciones Y vosotros aquí en los comentarios me vais a decir lo que pensáis al respecto Y otra cosa que tenía que comentar Es que he estado un poquito Esta semana he estado un poquito inactivo en el canal Lo siento de verdad, chavales En tanto, contestando mensajes Contestando comentarios Lo siento, o sea, no he tenido tiempo Que, bueno, espero que saque tiempo y os conteste Os conteste a todos, ¿vale? Así que, bueno Eso es todo lo que Lo que os tenía que comentar Por favor, decidme en los comentarios lo que pensáis Y ya, esto no tengo nada más que decir Muchísimas gracias, como digo, a toda la gente que ha participado en el montaje Que ya lo iréis viendo Porque son tres, como dije Como he dicho Y no sé si subir los tres Un día uno, otro día otro, otro día otro Es decir, los tres días seguidos O hacer, por ejemplo, un sábado subo uno Otro sábado subo otro Dependiendo ya de la rapidez Con la que la gente lea los mensajes Y suba su montaje a A Mediafire o a Mega Up No, pollas A RapidShare o a alguno de estas páginas Para que no pierda calidad del montaje Como digo En el caso, muchísimas gracias por estar ahí Como digo Y nos vemos en un siguiente vídeo Un solo dos Y hasta la próxima Adiós